Bueno, hola a todos y bienvenidos a este vídeo extraordinario que he metido dentro de nuestra rutina de vídeos y te quería decir un par de cosas y la primera de ellas es que hace mucho tiempo que no hago un tipo de vídeo en preguntas y respuestas y como cada vez vamos siendo más personas y no todos me conocéis, me gustaría ser más cercano a vosotros que me conozcáis mejor y por ello volver a hacer otras preguntas y respuestas. Así que bueno, en este vídeo me gustaría que me dejaseis preguntas, ya sean personales, ya sean de herramientas que uso si queréis saberlo, son un poco chapuceras todas y muy antiguas, o de vídeos que tenga preparados, vídeos que tenga ya hechos, vídeos que tenga en mente, cosas así que queréis saber de mí y del canal, que me gustaría volver a hacer uno de estos porque bueno, así nos conocemos todos un poco más. Entonces dejadme las preguntas aquí y si no queréis dejarlas aquí, pues podéis mandármelas por Twitter, no he hecho hashtag, pero bueno, si quiere alguien hacer hashtag, pues vale. Porque es que la última vez nadie lo he hecho, no me acuerdo. Y también por Facebook podéis usarlo para dejarme las preguntas y yo por supuesto pondré el comentario en el vídeo debajo como hice la última vez. Y bueno, lo siguiente que quería decir es que en el canal, últimamente estoy haciendo muchas armas del Call of Duty y del Black Ops 3 para ser exactos y quería deciros que sí, voy a hacer armas del Infinite Warfare. Vale, ya una pregunta que os quito de encima. Y lo que quería decir es que quería hacer armas también de otros juegos, como podrían ser del Overwatch, porque esto lo estoy grabando justo después de haber hecho un arma del Overwatch, que no sé si os la he subido ya o no, pero bueno, ya sabéis que hay un arma del Overwatch hecha en el canal. Y también, no sé, del Halo pensé, pero claro, no me conozco las armas y ni si están puestas las medidas por algún lado, así que los que juguéis estos juegos me podéis decir qué armas estarían bien, qué armas no, y pues todos contentos y así ya tenemos más armas en el canal y no sé si he dicho el Titanfall, es que ya se me olvidan las cosas. En fin, así que yo os he dejado mucha tarea para este vídeo. En fin, lo repito un poco para el que se haya perdido, como yo. Que bueno, lo primero, me gustaría que me dejaseis preguntas, para un preguntas y respuestas que haga, en este mismo vídeo, en los comentarios, o en Twitter o en Facebook, o bueno, si hiciesen esas mejoras, si no busco demasiado. Luego que me dejáis, me dejéis también algún arma que os gustaría que hiciese de otro juego, como podría ser el Overwatch, el Titanfall o el... ¿cuál era? El Halo, el Halo, o algún otro que sea de armas y que era... Joder, en serio, una memoria de peli, hay que joderse. Bueno, vale, era eso, era solo eso, vale, vale, vale. En fin, nos vemos en los comentarios, os iré a ver, muchas gracias a todos los que vayáis a participar en esto, y ya, ya.